¿Por qué solo las estrellas de Hollywood pueden tener un coche ecológico? Vamos a gastarnos por su dinero, los que coleccionamos lo que hayan tocado, los que limpiamos este cártel tan grandote, los que les damos de comer. Todos, 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 todos queremos también poder un coche por fin tener ecológico. Todos, 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 todos queremos tener un coche ecológico. ¿Es esto real, hojita, o es un sueño? Es real, Willy, es real.